Hola, buenas, estamos en Seattle Play, Camboya Y si nos creamos que Tailandia hará una locura Pues viene Camboya y le gana Exactamente Vamos al Mercado Nocturno y a Bath Street Que es el centro neurálgico del turisteo de aquí Vamos, ahí al fondo Si, podemos cruzar Si, podemos cruzar porque aquí, bueno Es una aventura Exactamente Cruzares A todo esto Me ha sacado dinero en el cajero, 100 dólares Que aquí es la moneda del dólar Y me han dado 100 dólares Un billete de 100 dólares Sabiendo que aquí todo se mide en centimos de dólar Ni Dios Me puede cambiar 100 dólares O sea que tengo dinero para no poder usarlo Y otra cosa es, pasa esto ¿Cómo coño cruzas? Por ejemplo, así, acompáñame Pues, jugándote la vida Intervención, intervención Pedro, ahí Joder Venga, ahora vamos a hablar Esto es Benidor Benidor total ¿Sabes que lo de TripAdvisor también se puede falsificar? ¿Y esta es en Camboya? ¿Y esta es en Camboya? Mira, pero aquí pone recomendado por ti Todo está en recomendado Y por no le explotar Mariano, eso mola Venga, vamos a... Al final hemos decidido Optar por Benidor, ¿verdad? Sí Y tenemos Surtido de carne Surtido de carne Los lleva el busito Crocodrilo Canguro Calamar Cuidado, cuidado, cuidado Y ahora todo eso lo hacemos ahí Porque está cayendo la del pulpo fuera Porque teníamos la mesa afuera Ahí estaba nuestra mesa Y hemos decidido Bueno, al final quedará como lo de estos chicos Todo Bueno, vamos al lío Está poniendo pasta Y bien, ¿qué tal? Lo de en medio es la salsa Que no se puede O sea, esto es como... Cuando se pone, va a Madrid a coger la brasa Que coge el sofido y la usa para enrazar Y nada más que aquí, aparte de la carne y la brasa También han avanzado más Se cocina la... Atención al ritual tan maravilloso Bueno, la verdad es que ya la mesa se ha ido Mira Esto es carne de la piedra de toda la vida Pero sofisticado A lo camboyano Los de ahí se están muriendo Ahogados Es brutal Salido, mira Están repartidose las mesas Gracias A ver, nos hemos cepillado ya una Esta es la segunda Luego ya hemos pillado un poco el mecanismo Del rollo Vale Brasas abajo Tenemos esto de encima Que tiene aquí como la brasa de arriba Que sería lo que es la carne de la piedra Y luego tiene aquí como una zanjita Que le he hecho un caldico de verdura Y luego le echamos la verdura para que se cueza Y luego lleva pasta de diferentes tamaños Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que la carne está de arriba Va cayendo el fruto hacia abajo Por lo que la sopa va cogiendo macustín Entonces, te comes la carne de la plancha Y después te comes la sopa Ahora mismo lo que tenemos todo arriba Es cocodrilo Menos talonchica de vaca De tenera Sí, de tenera Entonces vamos así Nos hemos comido el cocodrilo Luego vamos por la bestruz Calamar Tiburón Cerdo Y pollo Vale Tienes pan Pero Pero di algo Hemos mejorado la calidad del Baitai Y estamos aquí dándonos unos pasajes Como una reina Y viendo ¿Qué opinas? Ya te digo El pasaje es una puta mierda, ¿vale? Pero tienen fuerza feo Ahí lo llevas Ahí la lleváis a todas Cuéntame Cuéntame Acabo de tener la experiencia más surrealista, o sea, más underground, que yo creía que iba a... Esto no es nada mainstream, ¿eh? Esto no, no, esto es muy... Bueno, yo no sé, la palabra que lo define, no sé cuál es. Yo estaba muy living. Muy living. Yo estaba living y yo estaba muy crunch, ¿no? Crunch, sí. O sea, me han dado... Bueno, me han hidratado los pies. Sí, por masaje, masaje, lo que más hacer no se puede decir. ¿Puedo estar dando una paliza en la espalda? Me han dado una pasada de palos en la espalda. El fallaúte no ha andado, ¿eh? Mientras suena el Thrust Queen, camoyano, por llamarlo de alguna manera, han estado cantando por Beyoncé. Con unas coronas que ni los gitanos despilaron. Es un momento en el que yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo y con mi dinero? Con las cosas que yo tengo que hacer. ¿Cómo que no? Esta señora tirándome de los dedos pequeños de los pies. Oye, perdona, la experiencia ha sido tremenda. No, ha sido uno de los puntos hype del viaje. Sí, ¿por qué? Ha sido uno de los puntos hype del viaje del día totalmente. Vas a una lista seguro. Que ha sido una calidad que luego se han despedido en Camboya, ¿no? Que a mí me han dado un poco miedo. Exactamente. Bueno, es que... Es que yo creo que estas son las presas camboyanas. Las presas. Que tienes la... Yo tenía un momento de miedo ahí todo. Pero bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Me ha gustado mucho. Vale. Recomiendo ir a Camboya, daros masajes y ver shows de travestis. Hemos sido... Hemos pensado... Chicos, cuéntanos. A ver, la moto no arranca. La moto no arranca. Hemos sido... Carlos, trate de arrancarlo. Arrancao, arrancao. Estamos culminando la noche. Después de la travesti loca. Que no estaba loca. Se ha comprado una gallita de ciguilla. Que hasta la verdad se ha estado... Por dos euros. Que es lo peor. Y que es lo mismo que nos va a contar ahí a los 10. Aquí mismo a la competencia. Y vemos que esto no arranca. Ahora. Ahora bien. Y nos va a llevar por dos dólares a... A los 10. A los 6 días los japoneses ganan 30 puntos. Y estamos en nuestro momento tú tú camboyano. Exactamente. A ver si el tío se ha enterado donde tenía que ir porque... No sabía donde era. Le he enseñado un mapa y le he dicho... Diga. Esto... Esto tiene un peligro. Además porque estos son... ¡Wow! Mola. Mola. Esto es diversión adicional. Mira, esto es un taxi mezclado como la feria de septiembre. Pero bueno. Esto es que en medio de un caballo tiene una moto. Pero es un carruaje lo que tiene detrás. Le podríamos haber dicho que le daba 50 centimos más y que nos paseara por todo el parque. También. Lo habría hecho. O 20. 20 y podía haber negociado. Sí, sí. Oye, ¿adí te da cuenta que luego los céntimos te lo dan en moneda local? Sí. A mí me ha pasado y esta persona le metió todo. Son monedas. O sea, llegan hasta el dólar. Hasta el 1 dólar. Y luego... No tienen monedas, tienen la moneda de moneda. Te da... Te da lo otro. Tienen acuñada la moneda. Bueno, pero yo sigo on file con la despedida cuando anda la dragway. Bueno, no hay. Se nos estrellan. Ay, la moto. Si es que yo veo más inseguro esto. Sí, es que yo veo más inseguro esto. Oye, perdona. Que yo ahí me creía que iba a tope. Ay, 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 ay. Pero sí, mira qué velocidad, vamos. O sea... Pero sí. Estás sacando la mano para poner y te metiste. A mí en verdad esto me da un poco de pena. Acabo de decirlo. Pero es que cuando hemos venido, mi trae de la ciudad estaba sin luz. Y la gente con los que te la merecía. Ya tiene luz. Y los sitios por vela. Que el pobre señor no ha dicho... Nosotros planeando a escondidas del señor timarle que nos llevaran al hotel con un precibóximo de 4 dólares. Y yo quería... Al dejarlo de interés, apretarle al máximo y de repente le dimos cuánto. Y nos dice el hombre... 2 dólares. Y nosotros... Y no me negociamos. Quedó sin argumento. Mariano pensaba ahí que estaba jugando con toda la comida de toda su familia del mes por ronearle ahí 3 dólares. Te hemos dicho, ¿pa qué? ¿Pa qué? Vámonos pa' adentro. El señor... Claro, yo primero le he dicho... Yo ahí, me he dicho, ¿sabes dónde está el hotel? No tenía ni puta idea ni. Vale, mala. Y la gente ahí preparando el bautizo de mí. No seas malo. Es que mirar el hotel donde estaba... Es que está en ningún sitio. Es que acojona un poco, la verdad. Sí, creo que... La ubicación del hotel no es recomendable. El precio que no está dando los... El precio de 2 dólares negociable... Es real es que pienso coger el estampio para poder roñar... 2 y medio. Y es que todo. Con 500 reacciones. A mí me habéis desmontado. A mí me habéis desmontado y me voy. ¿Qué vas a hacer aquí para mañana? Perdona, ¿mañana viene Popó o...? Molpau. Molpau. No, pero a Molpau es universitario de Molpau en la cultura, a ver. A Molpau. Que no sabe lo que se enfrenta, Molpau. No se ha llegado. ¿Por qué hemos llegado? Sí, ya decía yo que era cercano. Bueno chicos, corto. Saludos. Saludos. Vamos a pagarle.